Hola amigos de ModaEnLaCiudad.com, soy Silvia Calzado y les voy a presentar esta marca Hansi.com Hola, nosotros somos una marca mexicana joven, son productos faciales 100% naturales todo elaborado por nosotras, por mi y por mi socia Hanna, tenemos productos anti-aging, tenemos para control de grasa tenemos serum, este serum regenerador a base de escualano de olivo, contornos de ojos de día, de noche el contorno de ojos de día tiene manteca de carité, lipocafeína que desinflama, desmaquillante de ojos tenemos, este es un tónico de pepino que es refrescante, hidratante, tenemos este por ejemplo es el néctar ultra, que es un serum líquido, super, super nutritivo, tiene muchísimas propiedades tiene agua de rosas, centella asiática, proteína de arroz, manzanilla, tenemos protector solar este protector solar por ejemplo tiene SPF 50, pero además tiene ácido hialurónico que te mantiene hidratada y te mantiene con una capa protectora, tenemos esta línea que es cuidado de la piel, tenemos after sun, tenemos repelente, tenemos bloqueador solar contra agua pero es muy suavecito, es muy ligerito, es una cremita muy rica que más tenemos, tenemos exfoliantes naturales, mascarillas de base de avena, espuma facial esta espuma facial es muy ligerita, es para piel sensible, para todo tipo de piel pero a la piel sensible el pH es totalmente nivelado este es un jabón de carbón activado, esta es la presentación líquida, esta es la presentación sólida tenemos un bloqueador a base de gel, no te deja resuidos grasosos, una crema muy ligera este es un bálsamo anti imperfecciones, que te lo pones cuando sientes que te va a salir el granito te lo pones y te ayuda o a que lo absorba o a que lo saque todos estos productos los hacemos nosotras, todos son con productos todas nuestras materias primas están avaladas por Cofepris todo, todo, todo desde el envasado, el etiquetado, la producción, todo lo hacemos nosotras entonces nuestras redes sociales son, en instagram nos encuentran como hansil.co en facebook también hansil.co y nuestra página web es www.hansil.com.mx muchas gracias no do you believe 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 Gracias.